Música Coasar TV, las noticias en breve Niega tráfico de plazas en la Secretaría de Educación de Michoacán el titular de la dependencia Jesús Sierra Arias quien asegura que no se venden, que lo que ocurre es que se están cubriendo interinatos La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán entregó al Congreso del Estado una propuesta para la creación de la Secretaría de Justicia a través de la fusión entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en el Estado con la intención de articular la política criminal en el Estado En el 2014, el Gobierno del Estado lanzará la Ruta de la Tortuga Marina un nuevo producto turístico que proporcionará las riquezas, atractivos y servicios que ofrece la costa michoacana, informó el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina hizo un llamado a los morelianos a aprovechar los beneficios que la campaña Ponte a Mano con tu Predial ofrece para que todos los morosos en esta obligación local actualicen sus pagos y con ello se puedan beneficiar con los descuentos por pronto pago que arrancará a partir del 2 de enero del próximo año Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia dio un paso adelante en el equipamiento de la Dirección General de Servicios Periciales lo que le permitirá contar con las herramientas necesarias para la ya próxima implementación del nuevo sistema de justicia penal El nuevo equipo consiste en una nueva unidad móvil de alta tecnología para eficientizar y optimizar tiempos en el servicio que brinda Con la finalidad de ayudar a la población en situación vulnerable la Coordinación de Atención Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Política Social el Sistema Dife Estatal y la Dirección de Protección Civil entregaron más de 2.000 cobijas a habitantes de diversos municipios michoacanos entre ellos Numarán, Zitácuaro, Morelia, Paracho, Queréndaro, Marabatío, Sinapecuaro, Zinzunzan así como la Meseta Purépecha y la zona lacustre de Pátzcuaro La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con las autoridades de las Islas del Lago de Pátzcuaro, Janitzio, Yunuen y Tecuena con la finalidad de establecer acciones conjuntas que permitan la difusión, protección y defensa de los derechos de las comunidades indígenas así como evitar la discriminación hacia la mujer Cuasar TV, las noticias en breve